Buen día mi gente de comunidad motahuense y como siempre les traemos las noticias más recientes del ciclón azul Motagua y de la liga nacional en general algunas informaciones importantes que están saliendo y bueno pues vamos a hablar de lo más importante de que es Motagua y en este momento les tengo que dar la noticia señores que efectivamente Ninro Medina se queda a cargo del Motagua se terminó la novela de que se va que se va a ir para algún lado no señores Ninro Medina fue ratificado por la junta directiva de Motagua por Emilio Izaguirre que todavía tiene contrato vigente una temporada más y no se va a ir no lo van a sacar se va a quedar aquí ellos apuestan de que él va a poder tomar un proyecto desde cero que cuando llegó a Motagua ya era un proyecto empezado que empezó en la fecha 5 a dirigir a Motagua pero que era un proyecto realmente armado por la Tota Medina que no era el proyecto de él y ellos pues dicen de que Ninro Medina va a poder tomar toda la libertad para contratar los jugadores que él quiera y en este momento pues por eso queda ratificado así que ellos apuestan de que Ninro Medina pueda manejar este Motagua sinceramente se lo digo y lo voy a dejar bien claro aquí y aquí va a quedar el vídeo yo no estoy de acuerdo de verdad se los digo no estoy de acuerdo y quiero que quede bien claro no estoy de acuerdo con la continuidad de Ninro creo que le falta escuela le falta experiencia y siento yo que lo que ha hecho en Motagua ha sido mínimo con la plantilla que tenía en Motagua no es para que quedáramos en en quinto lugar en la tabla de posiciones con la plantilla que tenía no es para que nos metieran tantos goles con la plantilla que teníamos no era para que hiciéramos tan pocos goles y sobre todo no tuviéramos una identidad futbolística que por lo menos se le hubiese visto a Ninro Medina o al equipo en general no sé si era por parte de los jugadores no sé si era por parte de él que no entendía el trámite del 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 equipo si no entendía los jugadores no sé si por eso es que quiere hacer una barrida en el equipo y sacar varios jugadores porque le están haciendo como piedra piedra de tropiezo en fin pueden ser tantas cosas pero en realidad Ninro Medina queda ratificado como entrenador del Motagua yo sé que se van a saltar las alarmas ahorita y todo mundo va a hacer incendios después de este vídeo los que están en este canal porque no quieren en realidad y yo soy uno de ellos yo me pero señores yo me apunto yo soy uno de los que no quiero yo quería otro entrenador para Motagua pero lo dejaron ya está ratificado y nosotros no podemos hacer nada lo único que toca señores y se los digo de corazón quitándome la venda quitándome todo lo que tenga que ser con Motagua pero lo que toca señores aquí es apoyar al equipo no nos queda de otra el que quiera apoyar al equipo y el que quiera subirse en este barco que lo apoye el que no quiera pues que no vuelva a ver los partidos y que se olvide de Motagua pero yo lo respeto a su opinión porque así cada quien es libre de decidir lo que desee si las personas si ustedes quieren ver los partidos lo van a apoyar al Motagua de principio a fin si no quieren pues se va a respetar y eso cada quien lo decide pero sinceramente yo mientras lo he dicho siempre mientras alguien tenga el escudo del Motagua en el pecho yo lo voy a apoyar y si ratificaron a Ninro Medina nosotros no podemos hacer nada para quitarlo ahora sin Ninro Medina pasan dos tres jornadas y el equipo no levanta señores ahí si nos tenemos que revolver para que definitivamente quiten a este entrenador ahora lo malo es que me preocupa a mí es que Ninro le vaya mal y a media temporada empiezan a buscar un entrenador y eso es retroceder al equipo porque buscar un entrenador a entremedio en medio de la temporada es complicado lo que pasó con la Tota Medina vino Ninro y el equipo no levantó entonces eso es lo único que me preocupa pero que lo dejen ya estuvo no podemos hacer nada podemos llorar patalear lo que quieran pero ya lo dejaron así que no podemos hacer nada más que apoyar al equipo si ustedes son motagüenses de verdad ni modo creamos o creamos que tal vez agarrando un equipo de cero podamos hacer algo yo tengo mis dudas pero así ahora se lo digo confiando en dios de que este equipo pueda mejorar voy a dejar la margen de duda y ojalá que más adelante este vídeo me lo recalquen y me digan ajá vos no eres el que decías que Ninro ni va a dar gol bueno ojalá que así sea y ojalá que me puedan callar porque yo lo soy sincero yo le digo no confío realmente pero espero espero que el equipo pueda levantar esperemos que sí así que bueno señores seguimos con otra información porque este vídeo va a quedar larguísimo hay bastante información que sacar o por otra información el presidente de lo lancho acaba de informar de que agustín osmendi tiene contrato con el equipo y que no se va a mover tiene seis meses de contrato y después del 31 de diciembre puede negociar con el equipo que él quiere por lo tanto queda cerrada la puerta porque osmendi pueda irse al motagua al menos que motagua pueda con pueda sacar esa porque hay osmendi tiene una cláusula de salida al menos que motagua pueda irse por esa cláusula eso podría ser uno de los puntos pero el problema es aquí que el jugador le dijo al pues al presidente que se sentía bien en un lancho así que va a volver a ir a motagua o no yo creo que lo dejo en dudas la verdad yo creo que se va a quedar en un lancho sinceramente ojalá que no pero motagua tendría que hacer uso de esa cláusula si quiere sacar al jugador del equipo por otro punto pues el jugador parece que está bien en un lancho y pues si el lancho queda campeón creo que osmendi no se va a ir la verdad no sé pero yo tengo mis dudas así que osmendi posiblemente esté cerrada esa puerta de salida ojalá nos equivoquemos por otro punto señores hay dos jugadores que le interesan a motagua del real españa y aunque ustedes no lo crean señores es dos jugadores del real españa el primero es buva lópez el portero del real españa interesa motagua está haciendo las gestiones para poderlo traer al club y de verdad esto es algo real está haciendo las gestiones por medio de algunas radios se dio en cuenta hubo una información que que estuvo sondeando por ahí que se habló con la junta directiva del real españa porque buva terminó contrato al igual que joe benavides que es el otro centrocampista que interesa motagua del real españa sinceramente los dos para mí lo voy a decir para mí son grandes jugadores el caso de buva es un gran portero el portero de la selección si es cierto que en los últimos partidos siento que bajó el nivel de hecho los dos goles bueno en el primer gol de eric andino no le echó la culpa porque es un bombazo a la esquina pero en el segundo gol el cabezazo de eric andino me parece que es una mal salida también es una mala marca del real españa en fin ese es otro tema pero yo creo que es un portero de calidad y sería bueno ahora el tema es que motagua renovó los dos porteros y si le quiere dar oportunidad a facuse entonces para qué traen a buva o para qué se interesan porque ese es un interés real en el caso de joe benavides lo entendemos porque es un jugador en el centro del campo que sería muy bueno para motagua es joven tiene calidad tiene buen manejo de balón tiene buena pegada tiene disparo de tiro libre tiene muy buen disparo creo que para mí yo para navi y de hecho lo voy a decir yo le he dicho aquí que yo tengo un cariño especial por el real españa después de motagua y para mí joe benavides de los mejores jugadores que tiene con dar y son vueltos a mí me parece así obviamente ramiro roca un buen jugador en fin creo que tiene jugadores interesantes pues pero como franklin flores también es un buen jugador de bron garcía me parece un gran jugador pero yo para navi es para mí es de los mejores jugadores y realmente como que no tiene una buena relación con con pues en este caso con el palomo rodríguez porque ya se han habido algunos enfrentamientos de hecho se ha visto de que joven a vida es en el campo como que reclama no sé pero como les digo señores estos son rumores que pueda que motagua se interesa en joven a vida el rumor es real motagua está interesado en joven a vida y en buba lópez así que bueno que suceda de aquí en adelante pues no sabemos pero si el motagua realmente señores aunque ustedes no lo crean se está armando por lo menos de 10 jugadores va a traer al equipo así que ahorita ya tenemos contratado cuatro y lo necesitamos si bien ellos ven a vida ser un jugador en el centro del campo importante realmente importante y con ya con otros centrocampistas como es denis melentes también contratado y necesitaríamos ya en la pólvora delante también motagua le interesa a luis vega pero eso todavía no se sabe así que bueno vamos a ver más adelante así que bueno señores qué opinan ustedes de esta información de la continuidad en irromedina pues que se va a quedar en el equipo la que el presidente de el lanche cierre las puertas a un mendy y qué opinan de uva y joven a vida es para el motagua de leo sus comentarios como siempre nos veremos en el próximo vídeo adiós